Harriet, te he dicho que te vistas. ¿Dónde podría estar papá? Ha estado trabajando mucho y no quiere despertarme. Por una vez vamos a ser una familia normal. ¿Qué te has puesto? Da igual, vamos. ¿Dónde está mi maravillosa sobrina? ¡Casan aquí! ¿Es Mickey? Seis años en Los Ángeles. Chicos, voy a sacar un single, pero no un single de Monkey Girl. ¡Un single de Honey! ¡Alex, cómeme! ¡Vamos a tu casa! ¡Genial! ¡Lo vamos a pasar divino! Honey, tu madre hoy se ha metido en un lío. Bueno, chicos, tenemos visita. Está en un centro de rehabilitación. ¿A quién he ido a visitar? ¿Qué hacemos con Honey? Puede quedarse conmigo. Quiero que sepas que con nosotros estarás a salvo. ¿Me habéis secuestrado? ¿Y quién va a cuidar de Honey? Soy su tía, estará bien. Si la imagen de Monkey Girl se ve dañada de algún modo, te demandaré. Necesito a un hombre que me haga sentir como una mujer. ¿Te sirve el cirujano que te operó las tetas? ¡Le! No puedo dejarla en casa y no puedo llevármela al trabajo. ¿Se encuentra bien? Es mi becaria. ¡Caroline, me muero de hambre! ¡Hambre de conocimiento! ¿Has perdido la cabeza? Caroline, la abogada. Es un chef de dos tenedores. Está coladita por ti. ¿Me das tu opinión sobre algo? ¿Por qué te restrigas la mazorca? De acuerdo, Claire. Vas a... O tan. Hay veces en la vida... ¿Qué ocurre? ¿Por qué lloras? Hemos descubierto que tu padre tiene una aventura y que va a tener un bebé. En las que todo va mal. Tu madre me echó de casa porque le hice daño a Harriet. Perdió el trabajo porque se volvió loca intentando protegerte. Así es como debería ser una madre. Hasta que empieza a ir bien. Es lo único que queremos para nuestros hijos, ¿no? ¿Cuándo has empezado a ser mi madre? Ahora mismo. Puedes intentar imaginarte qué harán o a qué se dedicarán, pero al final solo queremos que sean felices. ¿Qué hacemos con Honey? Uno, dos, tres.